Ahora mismo vamos a hablar de nombres un poco complicados, como ya he dicho con interferencia a la cuestión del técnico, nos estamos buscando muchísimo para que ahora estemos hablando de situaciones de cara a la temporada que viene, estamos en correr, todavía queda hasta que se inicie la temporada, la pretemporada que viene, muchísimo tiempo, tendremos tiempo suficiente para trabajar con las opciones que estamos manejando, desde luego la estructura de la dirección deportiva está en continuo trabajo, nosotros seguimos funcionando con absoluta normalidad y llegará el momento de poner las fiestas en cubiertos, pero ahora mismo creo que no es tan importante hablar de eso. Hace falta hablar demasiado de él y a nivel personal, evidentemente es un futbolista de primer nivel, como jugador que para nosotros lo que es. Podría ser una opción muy más que interesante, como sevillista, como sevillano, como jugador de élite, creo que podría dar un cambio muy importante, pero bueno, vamos a ver de base. Ese tipo de preguntas, asegurar si es ilusionante, nosotros trabajamos siempre con la intención de conseguir lo máximo posible. Luego, evidentemente, las temporadas te marcan si la gente se ha ilusionado o no se ha ilusionado. Siempre trabajamos con la intención de hacer las cosas de la mejor manera posible. No se trata de buscar un nombre para que la gente se quede contenta, sino de buscar jugadores que no tengan el dinero que quieren. Siempre estamos viendo jugadores, viendo opciones, viendo posibilidades de cara al futuro para estar preparados para que el continente se pueda surgir. En el caso de que hubiese un cambio de entrenador, evidentemente, el futuro respondería como es, cuando se ha marchado en un cambio de entrenamiento, es muy importante.